¡Ey, hola y bueno a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Tony Chavis, Gamer, y bueno, hoy empiezo a grabar desde la clasificación, ¿vale? Pero empiezo a grabar desde aquí, no que vayamos a grabar ahora la clasificación entera y nada, no, sino que vaya clasificación me he hecho, ¿eh? Mira, 1.43.828, justo por delante Sebastián Vete, nada más que una milésima, ¿eh? Madre mía, impresionante, ¿eh? Y Alonso por detrás, Filó, Hamilton y... y Kobayashi, que va bien, por lo que se ve Así que bueno, vámonos para la carrera, ¿vale? Que va a empezar ahora, siempre empiezo a grabar cuando se está cargando antes de la carrera Pero hoy he grabado un poquillo más antes, pues para que veáis cómo voy a salir, ¿vale? Voy a salir primero, ahí lo estáis viendo, ¿vale? Vienen que dar 16 o mejor, no he superado, ahí estaba Vettel, y... madre mía, vaya clasificación, porque hemos empezado en lluvia, ¿sabéis? Me he clasificado en la Q3, el 16, ¿vale? No, el 17 Y esa es la última posición, ¿vale? Que tiene que conseguir para pasar a la siguiente, a la Q2, ¿vale? Pues me he quedado el 17, y luego ya a partir de ahí, de hecho una Q2 muy buena, me he quedado quinto, cuarto Y aquí en el último ya, pues he quedado primero, ¿vale? He intentado, he ido por ahí, he ido por ahí, he ido por ahí, he ido por ahí Hasta que la he conseguido, ¿vale? Y la he conseguido Así que, eh... Gran premio de Corea Eh... Gran premio... Bastante bueno, se me da bien el coche, ¿vale? Se me da muy bien el coche aquí en este circuito Y nada, vamos a ver lo que sale en esta partida Espero que sea una partida buena Yo creo que sí, vamos Aquí está, no llueve Menos mal, se me da muy bien en seco y en mojado, o sea, todo lo contrario Está en profesional, ¿vale? No preguntéis tanto Y nada, para que veáis que llovió, pues ahí lo estoy viendo, ¿vale? 100% y 0 Bueno, eh... Gran premio... Bueno, sí, es el gran premio de Corea, pero en Yeongang, ¿vale? El circuito de Yeongang Bueno, vamos a ver... Hostia, lo del compañero, ¿cómo vamos? Que no lo he mirado Puf... Madre mía, le estoy metiendo una paliza en la 5... 5 de 5, ¿sabes? Ah, pues perfecto, ahí está la bandera de España ¡España! Bueno, venga, vámonos A ver, estrategia de carrera, en la sexta vuelta entramos Y el ingeniero, pues ya está, salió a pista Bueno, chicos, yo espero que esta serie os esté gustando Ya vamos por Corea Ya llevamos un tiempo ya, ¿eh? Impresionante ya con la serie Y hay que seguir, ¿sabes? O sea, que aún queda la segunda temporada y todo Madre mía, impresionante, ¿eh? Así que queda bastante carrerita, ¿eh? Y sobre todo serie Porque la carrera aún ya ha empezado, así que fíjate si queda Bueno, vamos a salir primero Vamos a intentar ganar Madre mía, estoy cagado, ¿eh? Me sale un McLaren, un Red Bull y... No, mira, mira Un McLaren, un... no, un Red Bull Un Ferrari y un McLaren, ¿sabes? Madre mía No voy Voy a poner enriquecido a la primera vuelta A ver que no haya ningún problema, ahí está Lo metemos aquí Y si llegamos al final, pongo esta onda Aquí voy a tener que ir haciendo buenas puertas, ¿eh? Porque yo creo que esta carrera va a ser una de las mejores, ¿eh? No sé por qué, pero yo creo que va a ser una de las mejores porque los tiempos están muy ajustados, ¿eh? Los tiempos de la máquina con los tiempos míos están casi igualados, ¿eh? Habrá vueltas en los que ellos se acerquen y vueltas en los que me acerque yo, ¿vale? A ir más lejos que ellos, claro Pero esta goma está muy mal, ¿eh? Esta goma está muy mal O sea... La clasificación está un fatal la goma, ¿eh? Está muy, 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 pero que muy mal, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero que se me vaya el coche, ¿vale? Importante también, no utilizar muchos flashbacks Ya que si me adelantan o lo que sea, puedo utilizarlo en esas ocasiones, ¿vale? Porque aquí es muy importante, sobre todo, ganar muchísimos puntos Porque Hamilton va cuarto, ¿vale? Y... Bueno, va quinto, va quinto Va quinto, lo estoy viendo Uff, madre mía Es que Betel... Estamos a una milésima, o sea Eso no es nada, eso es como... Eso es como cuando te saca un moco Lo tienes en el dedo y lo ves Y lo miras Pues esa es la distancia, más o menos Para que hagas una idea Uff, madre mía ¿Cómo va, eh? ¿Cómo va? Y que se lo ha visto por ahí todo, tío Se lo ha visto por la izquierda Entonces cuando puedan abrir el rey se me voy a cagar, ¿sabes? Aquí en la recta Eso va a ser mortal Uff, me voy a pasar un poquillo, ¿eh? Bueno, un poquillo Que esa curva es Bestial, ¿eh? Es bestial esa curva Es una chicana ahí, macho Que viene justamente al final de una recta Como la de China Pero... Yo que sé, a mala hostia A mala hostia Está puesta ahí, vamos Otra cosa Tengo ganas, si os digo la verdad Va a ser el de circuito de Austin Y el último de Brasil Tengo ganas de esos dos Y el de Abu Dhabi Pues ya sabéis que es un gran premio muy bonito, ¿eh? El de Abu Dhabi es un gran premio de los más bonitos para mí, ¿eh? Es precioso, o sea Me encanta la pista Está limpísima Lo tienen todo bien cuidado Uff, si es que los árabes son... Vamos Pero que a ver si me entendéis a lo que me refiero Yo... La esencia del gran premio ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, lo que es Todas las bardosas Estas que hay aquí Levantan en el suelo Que no me sale ahora como se llamaba También... Yo que sé Uff, me ha salido, ¿sabes? Espérate, voy a echar para atrás Eh... Digamos... Si es que mira como vamos, ¿eh? Vamos a ir a tupe Hostia, no Desde ahí... Ya le cago dos veces, ¿sabes? Ya... Es que no puedo salir de ahí A ver aquí Dos flabas ya gastados, ¿sabes? Madre mía Bueno, lo que iba hablando Si no, la esencia de Abu Dhabi Es la polla O sea, tiene así en la bardosa Digamos... Uff Me va a pasar, ¿eh? Me va a pasar ahora O sea... Es una cosa más que evidente, ¿eh? O sea, una cosa evidente Madre mía Bueno, no, ahora no Me va a pasar en la siguiente Madre mía Cómo va Red Bull, ¿eh? Cómo va Red Bull Es impresionante Me tiene a punto de tiro, vamos Aquí parece que gano yo un poco Pero... Uff Porque será recta, ¿sabes? Y se estira el... Se estira la trazada Yo me entiendo A lo que me refiero Que se estira la cadena Que llevamos de coche Se estira Entonces, pues Se notan malas diferencias No es lo mismo que aquí Que miras para atrás Y lo tienes ahí al lado, ¿vale? Lo tienes ahí Ahora aquí lo ves Te distancio un poquillo más Pero luego ya vuelve A estar en el mismo sitio, ¿vale? Pero yo creo que esta carrera Como mucho Lo que vamos a poder hacer Es quedarnos por delante De Hamilton, ¿eh? Uff También teniendo muchos fallos Porque ahora me pican la nariz Esto es el cachondeo Que te pica algo y ya El otro día me picamos los huevos ¿Sabes lo que me pasa? Que cuando voy muy atosigado Por un lado atrás Voy muy mal, ¿eh? No sé si lo notaré Pero voy muy mal Voy a 3 a Ico Pff Madre mía Yo te digo una cosa Espérate Voy a hacer una tontería Ahí está Dejadlo pasar Y ahora utilizo el Kerr A ver que me lo ven ¿Y yo? ¿El Kerr? Y yo me cago en la puta, tío ¿Pero dónde está el Kerr? Pero Digo, el DRS, coño ¿Dónde está? Madre mía, tío Pues nada Adelantarlo, tío Con la tontería Madre mía Me cago en la puta Me cago en la puta, tío Vaya gilipo Ya he acabado de hacer O sea Vaya tontería Más gorda Es tontería Más gorda Acabado de hacer Tío ¿Por qué? A ver Yo quiero comentario De por qué no podía Abrir el DRS Si él Iba por delante Mira, me lo doy un segundo Uff Un poco me lo como, ¿sabes? Madre mía Tío, tengo que echar para atrás, tío Me cago en la hostia, tío Puto momento en lo que he hecho eso, tío Me cago en todo Me cago en todo Claro, tío Yo pensando Porque en la red Me va a pillar Y digo Pues le dijo yo Yo le utilizo el DRS a él ¿Sabes? Pero Ha sido una cagada Pero vamos Total, ¿eh? Espera, te voy a hacer una cosa Voy a entrar ya A poner neumáticos Estos están hechos mierda, tío Estos están hechos mierda Entro ya Cambio la estrategia del equipo Y yo entro ya Uy, que me salgo por aquí Bueno Primera parada Vale, entramos más antes que nadie Ahora me pondré El combustible enriquecido, ¿vale? A salir de aquí Vale, vámonos Venga, vamos a ver Vamos a intentar hacer una buena vuelta Porque ellos tienen que entrar Porque ellos tienen que entrar De 5 a 7 ¿Vale? Aproximadamente Y la llevarán un poquillo de gastada Vale, entonces A ver si pierden rendimiento Y pillo yo rendimiento Van a estar ahora, ¿vale? De todas formas He salido por delante de gente ¿Sabes? He salido por delante de Gartikeya Sigue apretando Hay que bajar los 5 segundos Que te lleva desde delante Tengo que usar más los bordes Si no Además que he salido solico, ¿eh? Esto me beneficia un montón He salido aquí Como quien dice De puta madre He salido de lujo, tío Venga, venga, venga Venga, venga Venga, te cagas, ¿tú? Venga, venga Tranquila He dejado un poquillo de Kers Por ahora después A ver cuando empiezan a entrar boxe Y cuando empiezan a entrar boxe Pues a ver si me puedo beneficiar yo He utilizado poco a poco el Kers, ¿vale? En la recta lo he utilizado muchísimo Porque en la recta Es crucial utilizarlo A ver si tengo suerte Y a estos que van por aquí delante Entra antes de que yo los pueda adelantar, ¿sabéis? Así no me complico No me tengo que esperar Vale, me acaba de sonar una cosa más rara En el ordenador No sé No sé ni lo que ha sido Ni puta Se me ha escuchado por aquí por los cascos Y me he quedado lor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar Y por lo menos quedar por delante de Hamilton Como sea, ¿eh? Como sea Vamos, empiezan a entrar Si me gusta A ver que no se haga con mucha cola yo por ahí Vale, Alonso Alonso, Alonso Por delante de Alonso Bien, bien, bien Por delante de Alonso Vale, no vamos muy mal encaminados Vete por delante Y entremedia, ¿vale? Lo que yo he dicho antes Vamos a ver Bueno, lo ponemos en el estándar Y hay que ir a por ello, ¿eh? Bueno El Ferrari no va tan bien en recta, ¿eh? Lo he dicho, me parece Eso me parece a mí Vamos a ver Vale, a Vete lo están como Tapando ahí los de Marrusia Así que Si no me equivoco A ver, espera, 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 espera Yo creo que es su compañero de equipo Mark Weather Vale, que van los dos juntos, ¿eh? Aunque no lo sé exactamente Así que no me mojo No me mojo más No me mojo Qué ganas de pillarlo tengo, tío En serio Sería la polla O sea, pillar A Vete Con un toro roso Engine gun, ¿eh? Madre mía Sería Perfecto, ¿eh? Bueno, ya lo vamos a poner en otras posiciones Sale Hamilton también No sé si por dentro Buf Ha salido Hamilton y Alonso Justincos, ¿eh? Madre mía ¿Cómo sale? Bueno, aquí llevamos Cacho, ¿eh? Yo creo que Voy más rápido que Uh, ahí están Están adelantando a Hamilton, ¿eh? Han adelantado a Hamilton Vale, bien Vale, bien Han adelantado a Hamilton justamente en la recta Eso será por los neumáticos seguramente Y bueno, a ver A ver cómo reacciono yo ahora Yendo en segunda posición Porque de todas formas Tengo también el objetivo Que es que da en primera, ¿vale? Así que vamos a ver si lo podemos Cumplir ¿Vale? Y terminar por todos los hartos Este gran premio Que es que me ha costado muchísimo, ¿eh? Pero ya os digo Que ha sido una cagada mía O sea, ha sido un fallo mío Ha sido O sea, una equivocación Que Que espero que no vuelva a pasar, ¿vale? Porque es que La he cagado yo, tío O sea, la he cagado pero bien Pero bueno Se va a intentar solucionar A ver si lo podemos Coger Va ahí, va ahí Ese Así que si veis que me callo un poquillo, ¿vale? Ya queda No queda mucha vuelta, digamos Pero si veis que me callo, ¿vale? Es porque Voy a por él Y voy a Hacerme unos buenos tiempos, ¿vale? Así que si me callo Pues seguramente es por eso, ¿vale? No quiero explicar No sé Si me pongo a explicar muchas cosas y demás Pues no me concentro, ¿vale? Si me va el coche y todos los rollos Pero a lo mejor voy a aburrir Eso es lo malo Lo que pasa es que si me callo Pues a lo mejor vemos aquí Un final Trepidante Vamos a ver si podemos Si hago ¿Cuánto está? Tres segundos Bueno Y a vueltas rápidas, ¿sabes? Cago en todo lo que lo parió, tío Al Betel Ha sido una trazada bastante rara, ¿no? Aquí gira Ya un poquillo Para meterse por aquí No sé Va bastante raro Vamos, venga Vamos Este coche puede Este coche puede Este coche puede Será un toro roso, pero puede Será un toro roso, pero puede Que me relaje Buf, apretando al fondo ¿Nos no sabe? Bien, vamos a ver si no Esta caja puede No, nada lo haré Solo Seguimos No, nada lo haré No, nada lo haré Me cago en la puta Uff, ahí me ha agarrado Atrapa muy Muy desgastada, eh Uff, si es que Betel no para de hacerse vuelta rápida, tío O sea que ese coche Uff, ese coche, ese coche, tío Uff Madre mía Uff Ixi, Eugenini Madre mía, uff No puedo, eh, o sea A escoba ya se adelantado a Hamilton Madre mía Bueno Es la cosa, eh, que es que van más rápido ellos que yo A veces es que no tengo coche Si tuviera un coche aquí bueno Digo que estaría ahora mismo cerquísima de Betel Estaría ahora mismo a nada de Betel Y Alonso, por supuesto, no estaría detrás mía comiéndome el culo Pero vamos A ver si hay algo de suerte y podemos aprovecharnos Yo quise que algo le pasa a Betel o no sé De tal forma me piden que das primero con un toro roso, eh O sea, nada más que porque das primero en clasificación Eso yo creo que lo debería arreglar, eh Lo debería arreglar porque es que eso no Digamos, no es No entra en la cabeza de nadie, eso O sea Eso no se puede entender de ninguna manera Que lleve un toro roso y me pidan eso Pero bueno Y ya se me ha ido, tío Aguanto más, tío Uf, menos más que queda uno, tío Estaba cagado porque yo estaba diciendo Lo dejo por aquí, si no Uf, no tengo flashback ya, ¿sabéis? Voy muy mal ahora O sea, voy como cagadillo, eh Uf, madre mía, tío No sé, es que no puedo, tío O sea, lo que es que no puedo, tío Si llevo ya seis segundos a Betel, tío Si está yendo, pero vamos A donde le da la gana Y ahora es Hamilton muerta rápida, ¿sabéis? No, ahora no No tengo ningún problema Para defender mi niña Tengo combustible de sobra Para una vuelta Bara weather, vuelta rápida, eh O sea, es que No sé Si gran premio Es uno de los más raros, eh De los que me ha pasado a mí No de que sea raro Sino de los que me ha pasado a mí Es la mierda que pilla la rata, tío O sea, impresionante, tío La mierda que pueden llegar a pillar Vamos a ver Vamos a ver Está muy mala rueda, eh Ya les digo que ahora vamos a sufrir un poco Ahora vamos a sufrir un poco Porque es que yo he entrado antes que todo Y mis ruedas van Y mis ruedas van Venga, va Una vuelta menos Madre mía, tío Vamos a poner Enriquecido ahora A ver Vamos a apretar Porque es que Está ahí ya O sea Ahora yo creo que sí, eh Madre mía Si es que no sé por dónde Se va a meter Ni nada, tío Por poco me adelanto Hostia, ha pasado algo con el coche, eh Hostia, no hay cares No hay cares Bueno va que no hay cares Me cago en la hostia Pero ¿por qué no? Hostia, tío Problema con arquear, ¿sabes? Madre mía Ya lo hemos cagado, tío Es la primera vez que me pasa esto en el Fórmula, eh Mirad, eh Ahí en medio Eso rojo Pues ese es el problema que hay en el coche, vale Me lo han avisado Y no tengo cares Pues nada Yo creo que la última guarda ya Hay que despedirse ya Por lo menos Han intentado aguantar, tío Pero que quedan dos guardas aún, tío Y las ruedas van como van Yo no quiero saber nada Porque es una cosa al terminar esta vuelta Y es que Vamos a poner Enriquecido Y a tirar Porque Es que yo creo que Sabes Sabes lo que creo que va a pasar Que se me van a desgastar tanto Que es que Se me va a ir el coche Y me lo voy a pegar Y se va a terminar todo ahí, ¿sabes? Y eso no quiero que pase eso Tengo que aguantar Tengo que aguantar, tío Tengo que quedar por delante de Hamilton Ya no es por El mundial Ya también es Por la apuesta que hice, tío Que voy ¿Cuánto iba? Un 2-2, tío No, no Sí, sí, 2-2 2-2 creo, eh No, o 1-2 1-2 ganando a él, tío O sea que Madre mía Mira que no está en el Kers, tío Pero qué Pollada esta Si lo adelanta es porque no quiere ¿Dónde está? ¡Hola! ¿Qué le ha pasado ahí? Sí Y yo Y yo creo que me Que me como la La chica Me voy a comer la chica ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? Dándome, tío ¿Qué hace? Dándome Es que vamos No lo entiendo Ufff No me la como porque he controlado bien, eh Pero yo no sé cómo no me ha adelantado Alonso ya, tío O sea Si es que si no me adelanta es porque soy español Porque soy vecino de su madre Si no Si no ya me ha adelantado, seguro Pero bueno, el problema ese no se soluciona Ese de ahí adentro, ¿o qué? Son como puntos Un tren en raya, tío Se liarán los neumáticos Uy, los neumáticos, a ver Los ingeniaros ahí a jugar Con el Con el tren en raya Del coche Cuando lo estaban poniendo y demás ¿Os lo imagináis? De la polla, eh No, me voy a poner enriquecido ya Ah, bueno, ya estaba jugando Tiene huevo Pfff, voy muy lento, tío Los neumáticos van a tomar por culo ya Iba a estar impresionante Ese coche como corre tanto, tío Pero que, como ha sido el problema ese Del coche, o sea Yo no entiendo el problema ese que me han puesto, tío O sea, ese problema que hay, tío ¿Qué problema es ese? O sea, yo no No lo comprendo Ese problema No se puede solucionar o algo Bueno, estamos en la última cuarta Y hay que aguantar aquí Como sea, tío Yo ya quiero esta posición Ya no me vale otra Yo quiero esta posición Ya No puedo hacer nada, tío Me cago en la puta No, Hamilton, no ¿Por dónde me meto? ¿Por dónde me meto? ¿Por dónde me meto? Bueno, va Bueno, va No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser Pobrecito, Alonso Al adelantamiento Pues ya está, se ha acabado Ah, Hamilton tiene Guau, tío De adelantamiento Y le va a Hamilton, ¿sabes? Madre mía Y ahora va a tomar aquí Quítate ya, hombre Pues ya está Mira, al final Hamilton se ha salido con la suya Me cago en ti ya Me cago en el Buf, me callo, tío Me callo ya Me callo porque hay que Me cago en Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío A todo por el culpa de Alonso, tío No se ha podido quedar tercero No, tío No se ha podido quedar tercero Tenía que Ponerse segundo Dí que sí Amigo, dí que sí Tenía que ponerse segundo, tío Ahora, ahora me dan el cag Es que Me cago en todos los que los parió ya, tío Es que me cago en todo ya, tío Vaya puta mierda De final, tío De carrera Vaya puta mierda final En serio, tío Vergonfoso esto, tío Mala cagada que he hecho al principio Mala esto al final, tío Impresionante, tío Yo flipo, no Y vete y he ganado, ¿sabes? Solo no utilizo yo aquí el care Por aquí No me queda otra ala Vamos por culo, tío Me cago en mi puta vida, tío Al final tiene que ganar este por delante, tío Es que tío, guau la cosa, tío Al final, ¿sabéis? Al final Que es lo que más jode, tío Me cago en todo Joder Si es que me cago en la puta ya O sea, es que me cago en todo, tío Bueno, chicos Ya era Hamilton primero del mundial Estoy a dos puntos de él Madre mía Bueno, tercero en esta carrera Segundo en el mundial Hay que ganar la siguiente Que es el gran premio de la India Y voy a tener que ganar Si o si, ¿eh? Yo voy a por todas En ese gran premio Así que, nada, chicos Espero que os haya gustado, ¿vale? Así que, like, favorito Un saludo y hasta la próxima Adiós